¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Hoy os traigo algo que nos afecta. Mirad estas imágenes de la película Renta Pal que se estrenó en el año 2020. Y ahora ojead esta de un VHS doméstico editado en 1986. Por si acaso creéis que anda cogido por los pelos, atento a esto otro. ¡Oh, a esto! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Podría seguir un rato más, pero creo que la idea está clara. Renta Pal se ha inspirado en esas cintas de VHS que se comercializaron en los 80. Pero más me sorprende aún que aunque esté ambientada hace más de 30 años, profundice en un tema tan actual como es el aislamiento social, la soledad y las relaciones que generamos a través de la pantalla. Pero espera, espera, antes de meternos en faena, vamos a presentarla. Este metraje nos sitúa en los años 90. David es un hombre de mediana edad, así a ojímetro de unos 35, que aún vive en casa de sus padres. Si no es independiente es porque se siente con la obligación de cuidar a su madre, una señora de edad muy avanzada que no se puede valer por sí misma ya que tiene Alzheimer. Este chico, en un ejercicio de solidaridad y responsabilidad con sus mayores, decide renunciar a su vida y dedicarse a ella. Solo que, como forma parte de una especie que se caracteriza por sus inquietudes sociales, necesita contacto humano. Pues que sepáis que la peli más o menos se inicia en este contexto, con David viviendo en el sótano de la casa de su madre y repasando cintas en las que aparecen mujeres que se han grabado mirando a cámara, contando sus aficiones, sus intereses o lo que esperan de un hombre. Vamos, como en el Tinder, pero de los 90. Y que no se engañen las apariencias con lo que os he contado, aunque a priori parezca un metraje que nos presenta al Badoo del pasado y a un tipo solitario intentando buscar pareja, no va de eso. Realmente, la cinta indaga en los problemas que genera la falta de contacto físico. Es más, te das cuenta, según avanza el metraje, que David solo necesita a alguien con quien compartir el tiempo. Volviendo al tema. Todas las cintas y las gestiones periféricas a encontrar pareja lo administra desde una agencia de contactos que visita regularmente. Allí, un día se encuentra con un VHS que no se parece demasiado a las que suele acudir a buscar. En esta, en vez de presentar a una mujer exhibiendo sus encantos, aparece un hombre cuyo único propósito es encontrar un amigo con el que charlar un rato. Cuando llega a casa, enchufa la cinta y... En efecto, esas son las imágenes con las que arrancamos este vídeo. A raíz de ese momento, comenzará una relación fraternal con SVHS. Y hasta aquí lo que vamos a contar de lo que pasa en la película. Y ahora veamos por qué Rentapal ha caído aquí, en la filmoteca. Lo primero que os voy a destacar es que costó 100.000 dólares, así que nos encontramos ante una cinta totalmente underground y de bajo presupuesto. Además, creo que profundiza en el tema de la soledad. Y eso, en los tiempos que están corriendo, creo que es de rigurosa actualidad. Mirad, creo que la peli tiene un gran acierto. Y eso es que David es una persona normal. No tiene problemas psicológicos, no está tarado, simplemente está sola. Y creo que es importante remarcar eso. No tiene problemas para relacionarse más allá de la timidez que muchos sufrimos. Es inteligente, empático, cuidadoso y paciente. Mucho de eso lo vemos reflejado a través de cómo trata a su madre. Pero está solo. ¿Y eso peña? Si se da por espacios prolongados, es tan jodido como la peor depresión. Permitidme una anécdota. El otro miércoles andaba por Twitch cuando recibí un raid del señor santo, al que aprovecho para mandar un saludo. Total, que al final me fui a parasitar su server de Discord con su comunidad y les puse rentapal a ver qué me contaban y si me hacían ellos el vídeo. Al terminar de verla, alguien comentó que por culpa de la crisis sanitaria se había marchado al pueblo a pasar unos días. Allí apenas tenía contacto con otras personas. Después de un mes, empezó a escuchar voces y a perder levemente la conexión con la realidad. Cuando lo contó, alguien más corroboró que eso también le había ocurrido. Y sí, puede que la comunidad del santo esté tarada, pero eso no quita que lo que estén diciendo sea paradigmático. Ya lo mencioné alguna vez, la soledad es una enfermedad aunque no esté diagnosticada. En la película también se pone de manifiesto eso. Vemos cómo la soledad lleva a la paranoia. De hecho, resulta bastante perturbador ver cómo David poco a poco va cogiendo más confianza y mejora su interacción con el VHS. Visto desde fuera, resulta antinatural ver a un ser humano comunicarse con un aparato electrónico. Pero ojo, visto desde dentro, yo me siento identificado en esa persona cada vez que me meto en el Twitch. De todas maneras, a eso ya le dedicamos un ratito más adelante. Aparte del tema del aislamiento social, hay otro que está muy presente y ese es el de los cuidados. Recordad que está al cargo de una persona mayor que no es capaz de valerse por sí misma. Y aquí, pese a no ser el tema central, se señala lo complicado que es en esta época hacerse cargo de los cuidados de alguien. Sobre por qué se le hace tan cuesta arriba a David estuve pensando. La única conclusión a la que llegué es que desde hace unos cuantos siglos y además apoyado por la iglesia, se da un modelo de familia mononuclear, con pocos miembros, y cuyo radio de influencia se suele limitar a la gente que compone ese núcleo y que viven juntos. Hablando en plata, familias de 4 personas en su piso de 80 metros cuadrados y que solo ven al resto de gente que compone la familia extensa en fechas señaladas, máximo 5 o 10 veces al año. Al final, lo que pasa con ese modelo es que es muy inestable, sin lazos ni redes de apoyo, y en cuanto algún miembro desaparece o deja de hacer su función, todo el núcleo unifamiliar entra en crisis. Por si no se os viene en otros modelos a la cabeza, tened presente el modelo germánico, que está basado en clanes. Ahí las familias son más extensas y conviven cercanamente con los primos y los tíos, lo que les hace que se den unos lazos de unión más fuertes. En fin, que parte del problema que sufre David tiene que ver con la falta de apoyo por parte de tu gente. Al ser la única persona encargada de su madre, está totalmente absorbido, no goza de tiempo libre y eso no le permite socializar. Por lo tanto, se encuentra en una espiral hacia esa soledad más absoluta. Recordad que la válvula de escape y su manera de salir de la soledad fue abrir una ventana al mundo a través de cintas para conocer mujeres. Es interesante este punto de que no sale de casa para buscar compañía, y más ahora con los tiempos que corren. Los encierros, los toques de queda y todas esas medidas para paliar la crisis sanitaria nos están forzando a relacionarnos de otra manera. Al igual que pasa con David, nosotros cada día nos acostumbramos más a socializar a través de una pantalla. Y al igual que ocurre con este personaje, no es un proceso voluntario, sino que está forzado a actuar así por una situación que le desborda. Realmente es poética esta similitud. Además, hay algo que menciona este personaje en una cena y que me dio que pensar. Apenas tiene tiempo libre. Y para poder escaparse, para hacer su vida, tiene que dejar a su madre a cargo de otra persona. Y eso cuesta dinero. Y es lógico, al final es un trabajo. Pero sirve para que pensemos en cómo está todo mercantilizado. Ya estamos feo, que todo se puede comprar y vender. Y es cierto, no te digo que no pase, pero cuestiono que eso sea sano. Y antes de que te tires a mi yugular hablándome de las bondades de la mercantilización de la vida, reflexionemos en cómo se saca beneficio de la miseria de otros. Como ya sabemos, David utiliza una agencia de contactos para encontrar una conexión humana especial. Y tiene sentido, porque resulta muy cómodo. Para empezar, por la comodidad que supone ir a un sitio donde tienes un catálogo a la carta con personas del sexo opuesto en una situación igual de desesperanzante. Aparte, puedes mantener tu zona de confort. No existe un riesgo real al fracaso o al rechazo. Todas sus interacciones, por llamar de alguna manera a su visionado de cintas, se hacen desde la comodidad de su casa. Todo nice. Pero, ¿qué pasa cuando es una empresa la que se encarga de gestionar algo humano? Pues que al final, los y las candidatas se convierten en productos de consumo. Algo que, por cierto, explota las mil maravillas, la aplicación Alquila a un tío o Compra a un tío, no me acuerdo cómo se llama. En la que puedes echar al carrito de la compra a los tíos que quieras empujarte. ¿Como en las estanterías de los centros comerciales? No, no, ¿qué demonios? ¿Como comprar en Amazon? En fin, sobre este tema de la mercantilización de las redes sociales, hubo una escena que me resultó muy, muy retorcida. No os voy a contar por qué ni cómo, pero David en un momento del metraje se ha quedado sin su VHS. Eso le vuelve loco. Corre a la agencia y de nuevo lo compra. Aquí solo pude pensar, mira qué simpática mercantilización de la amistad. ¿Y cómo se puede reponer con un poquito de dinero? Y bueno, ya que nos hemos detenido aquí, en las aplicaciones, creo que es digno de señalar cómo han evolucionado estas agencias de contenido. No hay contacto en los últimos 40 años, porque no creáis que esto es nuevo. Antes del Tinder estaban los VHS y antes del VHS estaban los anuncios por palabras del periódico, en la sección de contactos para conocer personas. Vamos, que la mercantilización de la soledad lleva mucho con nosotros y poco a poco se va sofisticando. Funciona como cualquier otro mercado. Existe una sobresaturación de hombres que demandan esas cintas y que normalmente las protagonizan. Mirad, os voy a contar una anécdota. Buscando documentación audiovisual para haceros este análisis, solo encontré un par de VHS protagonizados por mujeres, mientras que la inmensa mayoría pertenecía a tipos. Y esto nos señala que la soledad en su mayor parte es un problema que afectaba, y afecta, a los hombres. En la peli eso se pone sobre la mesa cuando el prota va a renovar su cinta y descubre que el tiempo del que dispone es mucho menor que el de las mujeres. Cuando pregunta, el cámara le contesta, sois demasiados. Y es cierto, porque el negocio alrededor de la soledad es inmenso. Y hubo otra cosa con esta agencia que me sacó la sonrisilla. Cada paso que se da ahí, cuesta dinero. ¿Hacerse un vídeo para darte a conocer? Chiclin. ¿Ver cintas con posibles citas? Chiclin. ¿Recibir la información de tu match si tienes suerte? Chiclin. En fin, un sacacuartos que se aprovecha de la desesperación y de la soledad. Y queréis que os diga una cosa, la situación no ha cambiado demasiado. He exagerado, Tinder es gratis, no pagas por todo. En efecto, peña, las estafas se sofistican. Y al abrir las puertas, es decir, que la app sea gratis, se abre el mercado para que puedan picar más ingenuos. Aunque bueno, creo que a nadie le sorprenderá esa práctica, ahí tenéis los juegos free to play. Aunque como os dije al principio, no es tanto una peli que hable sobre el Tinder de los 80, sino que más bien su idea es hablarnos sobre un aislamiento social que afecta mucho más que a la situación de las parejas. Mira, de fondo creo que está esta idea. Que el personaje principal sueña con una conexión humana significativa. Y Andy se convierte en el amigo que no tuvo. En una persona a la que confesar sus secretos, de la que hablar de tus miedos, tus inquietudes y se vuelve la válvula de escape para afrontar la soledad. Y eso es importantísimo. Y seguro que a nosotros ahora en estos tiempos se nos es muy familiar. De hecho pensé, a ver cómo es de familiar, y me fui al Play Store para ver si había alguna aplicación que fuese un rentapal moderno. ¿Y sabéis con qué di? Mirad esto. Con solo un primer vistazo ya localizo un Andy en versión aplicación. Y dando una pequeña vuelta más me crucé con otras que consistían en tener una novia virtual. Y uy, qué miedo da eso, ¿eh? Porque al fin y al cabo Andy era una persona, esto ni siquiera lo es. Pero, ¿podríamos aterrizar esto aún más cercano a nosotros? Pues mirad este vídeo 100% monetizable donde una tipa con voz ASMR te riñe por ser un mal novio. No, no, bueno, en verdad te riñe porque es una mala persona posesiva. Y todo el rato esa vocecilla te está preguntando que por qué miras a esta, a la otra o por qué hablaste con la de más allá. De veras, un mensaje bien tóxico. Y también os lo digo, es algo perverso que alguien busque eso en sus relaciones. Es más, me fui al vídeo de Rentafriend, el original de donde se sacó la película de Rentapal. Y busqué mensajes que tuviesen más de un año antes de que nadie supiese que había una película que iba sobre este tema. ¿Sabéis con qué di? Con varias personas reconociendo que Sam se había convertido en su amigo. Guau, peña. Ey, 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 vamos a borrar esa sonrisa, no nos sintamos superiores. ¿Qué diferencia Rentafriend de los streams de Gonzabela donde se tocan las pechugas deliberadamente 36 veces por minuto con la intención de captar la atención de una cantera de futuros tipos solitarios? Pues poco. Además, fijaros en el formato que se utiliza para Rentafriend. ¿Se diferencia mucho de cómo son el 95% de los vídeos de YouTube? No, la verdad es que es muy similar. Y en el fondo creo que también cumple la misma función social. Así que pensadlo, cada vez que abrimos esta web y también Twitch, no somos nada más que un David moderno. Y para mí también hay. Yo ya conté en el vídeo de Spree que tiró este canal que mi proyecto, en parte, servía como un canalizador que quería cubrir mi soledad. Y el otro día me metí en el directo de Quetzal y descubrí al rato después de mandarle muchos mensajes que no estaba hablando conmigo. Vamos, que ahí se dio algo tan perturbador como lo que se ve en Rentapal. De todas maneras, si no la has visto te aconsejo un montón que veas esta cinta porque tiene mucho más de lo que yo he mencionado aún para rascar. Y antes de cerrar, quiero enviar un fuertísimo abrazo a toda la peña que me apoya en Patreon. A Shingo, Abel, Eliseo y todos los nuevos que entraron el mes pasado. Gracias infinitas. Aparte, quiero mencionar a Roten y Síncope y su canal Rottermine. Ellos tienen un análisis de esta obra que vale la pena echar un ojo y que además no se parece demasiado al mío. Así que si os quedasteis con ganas de más, pasaros por su canal y dejadles un comentario de parte de la comunidad de la Filmo. Ah, y una ultimísima cosa. El fanzine argentino entrevistó al actor principal, imprescindible para conocer por dentro todo lo que rodea a este metraje. Así que también pasaros por su Instagram y seguirle. Y con esto y un bizcocho... Hola, soy Feo y estoy aquí para ser vuestro amigo. ¿Qué os parece? Great.